Vos también podrías haber ganado plata con esto, pero me parece que no la viste. Ahora te la cuento. Las acciones suben, y los CDRs también. ¿Quién te cortó el pelo? No empecemos por ahí. No se admiten comentarios sobre mi nuevo corte de pelo. Hoy lo que vamos a ver es acerca de una acción que dio mucho para hacer. Y estoy hablando de la acción de Tesla, que evidentemente no subí nada porque estuve haciendo contenido sobre la plataforma de Cocos Capital, que obviamente no está patrocinando este video. Este video es particularmente de los que me gusta hacer a mí, donde hablo y te comento un par de cosas en modo análisis. En este video se va a hablar de dinero real. Las decisiones que tome cada uno con él son absolutamente su responsabilidad. Esto es un análisis, no una recomendación financiera. Desde ningún punto de vista esto es una recomendación financiera para que vos vayas ahora mismo a comprar las acciones de Tesla. Si sos seguidor mío y seguís el canal y has visto cuando he pasado malos momentos con Tesla, bueno, ahora es uno de los buenos momentos que nos dio tal vez, si es que vos compraste acciones o CDRs de esta empresa, que hace muy poquito, ahora te voy a mostrar en gráficos y te voy a analizar un poco la secuencia, subió un montón. Subió un día 20% el día anterior y el día después creo que subió un 4, un 5%. Una verdadera locura, donde casi saqué un cuarto de millón de pesos, muy rápido. Obviamente no puse el dinero el día antes de que suba. Yo ya tenía un dinero donde ya había ganado casi un cuarto de millón, después terminó bajando, había perdido casi 200 mil pesos, 270 por ahí, volvió a recuperar y después volvió a subir. Y bueno, y toda la jugada esa, que es lo que seguramente uno se pregunta. ¿Cuándo vendo? ¿Cuándo compro? ¿Cuándo la recupero? ¿Qué hago? ¿Me la quedo? ¿La guardo? ¿Espero? Bueno, esa es la joda de invertir, ¿no? Que uno no tiene la bola mágica, entonces no sabes qué hacer. Pero en este caso yo te voy a contar lo que hice. Y a partir de eso, tómalo como una experiencia de algo que tal vez no te pasó, o tal vez algo que te pasó y que no pudiste resolver. Y en este caso te voy a contar cómo yo saqué partido, provecho de toda esa situación, diversifiqué mi portafolio y ahora voy a esperar a lo que te voy a desarrollar en este video. ¿Te entendió? Quiero invitarte a suscribirte a este canal, porque casi el 30% de la gente que mira mis videos no está suscrita. Eso me parece una verdadera pena, porque estás dejando de aprender cómo empezar a invertir o cómo hacer tus primeros pasos en inversiones. O simplemente compartir un punto de vista con un amigo digital en YouTube que te responde todos los mensajes, porque siempre respondo los mensajes que dejan abajo, aunque sea un hola, che, buen video, lo que sea. Este va a ser un video un poco más suelto, donde puedo hablar un poco de tú a tú. Desde mi punto de vista siempre es importante tener diversificada tu cartera, tu portafolio, o tu paquete de acciones, bonos, o en lo que inviertas. Siempre es bueno tener varias cosas, porque lo que no sube un día sube el otro y así sucesivamente. A lo largo de un año vos terminás recolectando o juntando o teniendo tal vez un rendimiento positivo en absolutamente todos. Porque hay mucha gente que me escribe en los comentarios donde me dice, compré ayer y bajó. ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿Lo sigo teniendo? ¿Lo vuelvo a comprar porque sigue bajando? Bueno, esas son decisiones que si vos estás escuchando lo que yo digo y viste los otros videos de Tesla, porque me seguís, ya estás entendiendo cómo funciona. Esa gente que no es capaz a veces de mirar un video completo, bueno, es muy complicado. O te dicen, dos minutos de explicación y todavía no mostró el gráfico. Y yo te estoy contando, ahora mismo estás aprendiendo si sos capaz de analizar lo que te digo. ¿Qué hacer en ese tipo de momentos? Bueno, creo que tenés que tener un plan en el mismo momento en el que vos decidís comprar un pedacito de esa empresa. Ya sea una acción, sea un CDR, o te metés en un bono, un fondo común de inversión, una caución, o metés la plata en billeteras digitales como me dijo uno ayer en un comentario, que por cierto ahora bajó el rendimiento a 35%, si no me fijé mal, peor. Esto termina siendo peor para los que tienen billeteras digitales, que no es absolutamente nada rentable si es que vos querés hacer este tipo de cosas como las que te voy a mostrar en este video. Para mí lo mejor que hay es diversificar el dinero que uno tenga en distintos tipos de activos, como te nombré, acciones, CDR, bonos, fondos comunes de inversión, etcétera, etcétera. Y lograr entender qué es lo que está pasando en el mercado para sacar un rendimiento y que puedas en una volteada rápida, como vas a ver, llevarte un pedazo de torta interesante. Eso sí, tiene sus riesgos. Todo lleva un tiempo, todo lleva un aprendizaje y esto es parte de tu aprendizaje, porque yo estoy haciendo el video, yo ya lo sé. Tal vez si vos no te suscribís no vas a aprenderlo nunca. La secuencia es la siguiente. Voy a arrancar desde el principio. Para mí Tesla particularmente me parece una empresa muy interesante por todo lo que plantea en cuanto a la tecnología, los coches, lo que se viene en el futuro, más allá de que me pueda caer bien o mal el personaje dueño Elon Musk. Esto es un negocio, es una inversión. A mí me interesa obtener un rendimiento y ganar un dinero trabajando lo que viene siendo una inversión. Entonces, cuando yo me planteo, compro acciones de esta empresa, me representa, tal vez no me representa lo más mínimo como persona, pero a la hora de hacer una inversión uno no tiene que mirar esto. A su vez, lo mismo pasa por ahí con los partidos políticos. Vos podés ser de izquierda, de derecha, de centro o tirado para un lado. Bueno, no importa cuál sea tu lado o favoritismo político. Simplemente estás haciendo un negocio. Dinero. Dinero llama a dinero. De acuerdo a cómo se mueva el viento, uno tiene que tomar decisiones. En este caso, y esto por qué te lo digo, porque se vienen las elecciones en Estados Unidos y como vos habrás visto, seguramente, si es que leíste, te informaste, Elon Musk está muy cerca de Trump y de hecho apoya lo que hace Trump y si gana Trump, lo más probable puede llegar a ser, esto es solamente una opinión mía, puede ser que de alguna forma, al darle algún tipo de ayuda, termine siendo beneficiado Elon Musk, sus empresas, y si gana Trump, lo que puede llegar a pasar, de alguna forma, estas acciones puedan tal vez llegar a subir. Eso es un análisis muy rápido, habría que estudiarlo un poco más, lo podemos hacer si es que lo quieren y me lo comentan en los videos. Cuando yo decido comprar una acción como Tesla, es por todo esto que te estoy contando, uno empieza a analizar en el mercado de si será una buena opción y si sacan un coche que vuela, bueno, si sacan un coche que vuelan y vos compraste acciones el año anterior y ese coche que vuela no se estrella contra un árbol, definitivamente funciona, camina. Lo más probable es que termines ganando dinero, que es a lo que venimos acá, básicamente. Por cierto, si te gusta lo que estás viendo en este contenido, en este canal, puedes suscribirte y apoyar todo lo que estoy haciendo con Mercado Pago, que eso es lo que hace que yo saque más videos donde te pueda mostrar y enseñar este tipo de cosas que son aprendizaje. Cuando compro Tesla, es una empresa que estipulo yo que me va a dar un rendimiento a largo o corto plazo. Lo que me pasó es que esperaba que a menor plazo de tiempo, esto pasara antes, pasó después, bueno, son cosas del mercado eso. Pero llegó ese momento donde yo ya vendí absolutamente todas las acciones que tenía tanto en Invertir Online como en otro broker más, que sí, estoy haciendo contenido ahora en la plataforma de Cocos, que no está patrocinando el canal, pero tengo algún que otro broker más. Sí, evidentemente. Solamente muestro Invertir Online, Cocos Capital, pero también hice algo de Wallah, etcétera, etcétera. Hay muchos brokers donde ustedes pueden comprar Tesla. Yo vendí todo absolutamente lo que tenía de Tesla para tener la ganancia que me va a hacer diversificar el portafolio, que ahora te voy a mostrar todo lo que compré cuando vendí Tesla. ¿Pero qué? ¿Vendiste Tesla para comprar otras? Sí. Y ese rendimiento que me dio haber vendido Tesla y haber comprado y diversificado mi portafolio, me dio el rendimiento que vas a ver ahora en un plazo de tiempo muy corto. Así que la ganancia que me dio Tesla ahora es lo que vas a ver diversificado en un montón de otros activos. Hay varias cositas que estoy armando y lo estoy haciendo para poder traerte un contenido más limpio al canal. En la otra cuenta o en el otro broker, la verdad que me daría un poco de cosa a mostrar lo que tengo por una cuestión de seguridad. Pero acá esto lo quiero construir con ustedes y también es parte del motivo por el cual me pongo a hacer videos acerca de Cocos Capital y cómo invertir acá. Más allá de todas las cosas que ya te conté en los otros videos. Vamos a ir directamente al broker que es Cocos Capital. Esta es la pantalla principal. Por ejemplo, acá vas a ver todo lo que yo tengo. Tengo en AL35 puesto algo en Grupo Galicia a lugar comercial del plata. Esto es un fondo de Cocos, PayPal y también tenemos NVIDIA. Bueno, acá vamos a ir a rendimientos. Si vamos a rendimientos nos vamos a encontrar que el viernes fue un día bastante, bastante bueno. Por suerte, esto que estás viendo es lo que me rindió y cómo es que salieron los activos que yo compré ahora en Cocos Capital. Con lo único que salí perdiendo fue con PayPal. De momento. Por ejemplo, en movimientos ustedes están encontrando todo lo que es diario, histórico y global. Si vas a global te vas a encontrar que podés poner determinadas fechas. Yo hace muy poquito que estoy haciendo contenido en Cocos Capital y hasta la fecha del día de hoy tengo 22.458 con 59. Esto creo que tiene dos días más o menos. Mirá, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner del 10 y vamos a poner 20.24. Muy bien. Ven, desde el 29 del 10, 29 de octubre a el 2 de noviembre yo gané 22.458 pesos con un promedio más o menos de 200 y pico de pesos. ¿Ok? Que es lo que yo liquidé y gané en Tesla. Y eso lo partí en varias acciones o más instrumentos para que mi cartera o mi portafolio se empiece a crear dentro de Cocos Capital y esto me dio solamente un rendimiento de 22.458 con 59. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y esto dependiendo de cómo lo mires puede parecerte muy poco dinero o si lo sabes interpretar con esa cantidad de dinero que puse tener ese rendimiento en uno o dos días, en uno mejor dicho, es bastante. Imagínate si todos los días del mes que pueden llegar a ser 20 días donde se puede llegar a operar porque viernes es el último día sábado no se puede y domingo obviamente tampoco podés operar. Así que son 5 días por semana, 4 semanas tiene un mes, son 20 días. Si ponemos y bajando la ganancia a 20.000 pesos por día 2 por 5 son 10, son 100.000 pesos por semana multiplicado por 4 semanas que tiene el mes serían 400.000 pesos. Si es que obviamente como estás pensando, sí, pero no todos los días va así. Eso es correcto, hiciste un muy buen análisis rápido si es que llegaste a hacerlo pero si fuese así o incluso podría llegar a ser superior, nadie lo sabe claramente pero si lo fuese, es mucho dinero para hacer con ese poco de dinero. Acuérdense que esto es el resultado de haber vendido una acción de Tesla que ahora vamos a ver el gráfico de qué es lo que pasó y cómo va, cómo viene. Porque en algún momento, obviamente, si yo te dije que la vendí es porque previamente la compré y si la compré es porque es una empresa que me interesa tener en mi portafolio pero si la vendiste no la tenés más y entonces ¿cuándo la vamos a volver a comprar? Ahora viene en la parte siguiente el video, dame, vamos llegando, vamos llegando. Yo te voy más o menos haciendo el entre para que te des cuenta cómo va la cosa y cómo yo pienso para tomar una decisión financiera que después me reporta todo esto que estás viendo previamente en el video. Vamos al gráfico. Acá estamos pudiendo ver más o menos toda la trayectoria que tiene de ganancia y pérdida diaria, mensual y del año 2023 estamos haciendo una vista a lo grande, ¿no? Así sería más o menos actualmente cómo está la cosa. Esto fue más o menos lo que yo te comentaba que en estos días yo vendí. Mira, acá subió, pegó un pico exagerado, muy loco y ahora está volviendo a bajar. Así que más o menos creo que ya te estás dando cuenta qué es lo que voy a hacer y qué es lo que podrías haber hecho. Si nos ponemos a fijar por el momento, por más que la acción haya subido un montón, esto está muy por debajo de lo que en su momento estuvo la acción. Ha estado mucho más alta y todavía no llegó a replicar o estar más o menos en esta altura. Vos fíjate todo lo que le falta. ¿Esto qué quiere decir? Que va a subir de vuelta y recuperar hasta acá. Eso no tengo forma de saberlo porque si no vendería hasta la puerta de mi casa para comprar acciones de Tesla. Lo que sí te puedo decir es que en este momento, por ejemplo, que yo vendí esta acción, yo pasé buenos y malos momentos, ¿no? Fíjate lo que empezó a bajar, después volvió a subir, subió, volvió a bajar, subió y cuando llegó acá es donde yo vendí. Ahora vos fíjate que el precio empezó a caer de vuelta. ¿Qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a pasar ahora? Que yo voy a volver a comprar esta acción porque espero que en la próxima subida que tenga la empresa, voy a hacer de cuenta que está acá y voy a esperar todo este retorno positivo. Cuando siga cayendo o cuando considere que el precio está bien para mí, voy a volver a comprar y esperar que llegue a este punto que está acá donde va a estar más o menos 296,43, que es más o menos lo que estuvo en este punto más alto históricamente en julio de 2024. Ahora está la acción más o menos un valor de 248,98. Vamos a esperar, ojalá que suba hasta este valor, recupere lo que tenía antes por precio y así podemos seguir ganando. Imagínate si no fuese a este punto y terminase siendo hasta el más alto de acá. Bueno, más dinero aún ganaríamos. Este es el gráfico actual. Desde mi punto de vista y haciendo un análisis demasiado rápido, espero que esto empiece nuevamente a subir. Y seguramente te estás preguntando ese gráfico de dónde lo saqué. Hay un montón de páginas donde ustedes pueden encontrar esta información financiera o estos gráficos acerca de las empresas que nosotros podemos utilizar para invertir. Yo te hice un video hace un tiempo que lamentablemente lo vio muy poca gente. Los videos son para mirarlos de inicio a fin. No esperen una fórmula mágica que no existe de mirar un video en 30 segundos y ganar plata. No funciona. Si encuentran algún canal me lo comentan acá abajo y así lo empiezo a mirar y no me gasto tanto estudiando. Todo esto que yo te acabo de comentar es importante para que vos lo pienses, te rompas un rato el marote y logres sacar una conclusión. ¿Quiere decir que es buen momento ahora para comprar? No lo sé, habrá que estudiarlo. Lo que sí te puedo decir es que en buen momento yo esperé, la vendí y ahora está bajando otra vez seguramente al mismo precio que me va a volver a interesar comprarlo para que vuelva a subir. Porque vos imaginate si yo no hubiese vendido al valor de su subida y ahora volvió a bajar. O sea, subió casi un 24% y si yo hubiese dicho, o no, esto va a subir a un 50% y lo hubiese dejado, ahora seguramente no tendría ese 24% de ganancia porque volvió a bajar. Si bajó más o menos y quedó en el mismo lugar de antes, yo saqué ese porcentaje. Las vendí todas. Voy a volver a comprar con esa ganancia lo que tenía anteriormente e incluso logré diversificar. Y voy a volver a tener con el rendimiento que me está dando lo que hice de diversificación para volver a retomar la posición que yo tenía anteriormente con Tesla. O sea, es como que me dieron un préstamo de dinero sin tener que pagarlo. ¿Qué te parece? Es una manera de hacer plata sin usar plata extra. Sí, pero previamente tuviste que poner en Tesla. Bueno, eso sí, pero esa es la ganancia de las inversiones. Multiplicar tu dinero para que te dé la posibilidad de acceder a otro tipo de instrumentos que también te generan renta y eso, volver a hacerlo, volver a hacerlo. Y cuando te quieras acordar, estás acariciando un tigre en Dubái. Bueno, me mame un poco, pero ¿se entiende por dónde va la cosa? ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Porque sencillamente dentro de un par de días algo va a pasar en Estados Unidos y va a ganar un lado o el otro. Y si gana un lado donde tal vez Elon Musk pone un poco de su apoyo monetario a un sistema político, el de Trump, probablemente la empresa vuelva a dar un pelotazo para arriba porque alguna facilidad seguramente puede llegar a pasar que se la brinde Trump. Esto es simplemente un análisis mío. Puedo equivocarme absolutamente y rotundamente en lo que estoy diciendo, pero también puede ser que algo de verdad también exista. Y es ahí donde uno quiere estar ya teniendo dentro de su portafolio o su cartera estas acciones o estas empresas que pueden llegar a crecer si es que gana Trump. ¿Y qué empresas pueden llegar a crecer? Eso sería una muy buena pregunta para desarrollar en un video. ¿Qué empresas se pueden terminar beneficiando si gana Kamala o si gana Trump? Sería un buen video, ¿verdad? Déjenmelo abajo en los comentarios. En este video más o menos les di un repaso de lo que pasó en estos días y de lo que puede llegar a pasar como para que ustedes estén al tanto y saquen sus propias conclusiones. También es interesante saber qué es lo que opinan ustedes. Así que voy a estar leyendo y respondiendo el 100% de los mensajes que me dejen abajo de este video. Te cuento también que tengo un grupo en Instagram que se van a poder encontrar en la biografía de mi perfil para poder unirse de forma totalmente gratuita donde comparto este tipo de información. Nada de señales, ni cómo hacerse millonario, ni cómo escalar tu negocio. Nada de todas esas pavadas. Acá son inversiones de verdad. Donde tienen que leer, aprender y decidir si van a tomar el riesgo de comprar ese activo o esas acciones o CDRs de esa empresa. Si te gusta lo que estoy haciendo en YouTube, podés apoyarlo ya que acá no hay sponsors y los únicos que apoyan el canal son ustedes con el link que les dejo abajo de Mercado Pago que es simplemente algo simbólico para que yo pueda seguir creando este tipo de videos y obviamente sea rentable tanto para ustedes aprender como para mí hacer este tipo de videos que lleva mucho tiempo ya que lo hago absolutamente solo. También te voy a dejar por acá en uno de estos lados antes de despedirme una lista de videos que van a ser los sugeridos de acuerdo a tus gustos y tus necesidades desde YouTube. Te recomiendo quedarte a verlos. Nos vemos muy pronto. Chau. Chau. Chau.